FUSIÓN A DOS FUSIÓN FUSIÓN A DOS CLARO FUSIÓN 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 Y ESTA SI ES UNA BUENÍSIMA ROLA FUSIÓN 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 a dos Fusión a dos Así es Y esperote ¿Qué tal radio? Oye, este es Vicente Hernández Disculpad Fusión a dos Fusión a dos Y con esto nos vamos, compadre ¿Hasta dónde? A Martínez de la Torre Claro Alfredo Montero Y la familia Romero Fusión a dos Fusión a dos